Turno al bate para el venezolano Hildemaro Vargas, quien haciendo swing completo le envía por las alturas para conseguir su home run número 12 en su carrera en Grandes Ligas. Y lo tenemos acá, en Amantes del Béisbol, en exclusiva el Grande Liga de Caripito, Venezuela. Hildemaro Vargas en esta revista exclusiva que no te podrás perder a continuación. Hildemaro Vargas, de los nacionales de Washington, en esta temporada MLB 2023. Este es un espacio patrocinado por T&Bow, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Saludos, mis amantes del béisbol. Estamos con nuestro grande liga venezolano Hildemaro Vargas, de los nacionales de Washington. Tantas visitas acá en el Kurtz Field. Una pregunta que siempre me gusta hacer al principio de una entrevista en el Kurtz Field es que hay mucha altura, ¿verdad? ¿Cómo se siente la altura para los peloteros? Bueno, es diferente, diferente porque te cansa más. No estás acostumbrado a estas alturas, como tú lo dijiste. Pero mira, aquí uno viene a trabajar lo que es 5 o 6 rolling y ya. Y si vas a batear, a un bateo corto ya porque afecta mucho la altura. Pero bien, bien, contento de estar aquí nuevamente, de estar en este estadio nuevamente. Para mí es un privilegio y le doy gracias a Dios. Bueno, Hildemaro, te hemos visto en tercera base, en segunda base. Eres un jugador multifuncional. ¿Cuándo empieza ese talento en el béisbol? ¿Cuándo empezaste a jugar este deporte? Mira, yo creo que desde el año pasado. Desde el año pasado ya que, como todo el mundo me conoce, siempre he jugado a segunda base. El año pasado empecé a jugar mucho a tercera base cuando me dio la oportunidad el equipo. Este año trabajé mucho en el outfield, en el spin trainer. Al manager le pareció que puedo ser el utility para el equipo. Ya jugué el field, algo diferente en mi carrera. Pero mira, es un reto más, ya que todos los días vengo a prepararme al estadio, a hacer mis cosas, a hacer mis pesas, a trabajar y estar ready cuando el manager lo quiera. Y eso obviamente habla del gran deportista que eres, ¿no? Un jugador muy completo. Queremos saber de tus inicios en el béisbol. ¿Cuándo comenzaste a jugar béisbol? ¿Cuándo son tus primeros recuerdos con la pelota? Mira, yo creo que desde que tenía seis años que mi mamá me llevaba al estadio allá en Caripito, sector Los Mangos. Un pueblo que quiero mucho allá en mi pueblo natal, Oriente. Me siento súper orgulloso de ser del pueblo. Y de verdad que, mira, el béisbol que yo tengo usado en memoria es mi vida. Es lo que me apasiona. Y de verdad que disfruto todos los días, cada vez que me pongo un uniforme, en este bien sea de Washington. Pero de verdad súper contento, agradecido con Dios por todas las oportunidades que me ha dado. ¿Y quién fue esa persona? Bueno, mencionaste a tu mamá. Pero ¿quién fue esa persona que en tu carrera ha sido la persona que tú puedes considerar hoy en día más importante en tu carrera? Mira, mi mamá, sin duda alguna. Ahorita es de cumpleaños, de verdad que feliz cumpleaños. Mamá, sí, de verdad, esta entrevista. Pero súper contento, súper contento de que mi mamá me haya inculcado lo que es béisbol. Ya que mi papá se la pasaba trabajando. Pero mi mamá fue ese mentor, ese profesor, como decimos nosotros. La profesora que me enseñó, mira, a coger un guante, a batear, a agarrar rolling. Y de verdad le agradezco a Dios de poder tener la mamá que tengo. Bueno, obviamente cumpliste un sueño de llegar a grandes ligas, ¿no? Pero hoy en día hay muchos más sueños. ¿Cuáles son los sueños de Ildemaro Vargas hoy en día? Mira, mantenerme en este negocio por muchos años, ya que todo el mundo quiere jugar 10 años o más de ahí. De verdad que sería para mí un reto y un privilegio cumplirlo. De verdad que... Y uno de los más que yo tengo es que poder ganar una serie mundial. De poder estar en una serie mundial en grandes ligas. De verdad que eso sería... Todo sueño de pelotero sería eso. Tú sabes que el camino al éxito muchas veces es un camino complicado. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Mira, yo creo cuando San Luis, Cardenales de San Luis me dejó libre en libertad. Que pensé que mi carrera se me había acabado, ya que había ido para una liga independiente. Y las esperanzas son pocas salir. Y mira, pude trabajar, pude conseguirme gente que me ayudaron en la liga independiente. Como Luis Rodríguez, venezolano también en grandes ligas. Me ayudó muchísimo. Y de verdad, cuando Arizona me dio la segunda oportunidad de estar aquí, de nuevo un béisbol organizado para mí fue mucho. Y de verdad que le agradezco siempre a Dios que me mantuvo saludable. Me mantuvo muy positivo a conseguir una segunda oportunidad y Dios me la dio. Tú sabes que muchos opinan, comentan, que uno de los momentos más difíciles de la carrera de un pelotero es justamente antes de llegar a grandes ligas. ¿Cómo fue tu proceso en AA, en AAA? Sí, mira, para nadie es un secreto, Liga Menor es fuerte, ya que son unas etapas que tienes que cumplir. Es una etapa que tienes que, mira, luchar tú mismo, ser un guerrero tú mismo, aprender a hacerte hombre tú mismo. De verdad que es una etapa muy fuerte. Siempre lo digo, el que supere a Liga Menor, llegar a grandes ligas, no quiere ir más a Liga Menor. Tú sabes que me gustaría saber tu opinión de estos ejemplos. Hay quien dice que las ligas menores son complicadas porque puedes tener un pitcher de 90 millas, pero descontrolado. Puedes tener a veces grandes ligas que bajan, que son unas estrellas, y estás jugando con ellos en ese momento por una lesión. Además, es un tema económico complicado. ¿Cómo son tus experiencias? Mira, como te dije, es una experiencia fuerte, ya que uno ya se acostumbra a un nivel, pero como mi ejemplo, ya uno está a este nivel y ya uno sigue trabajando para no ir allá, a Liga Menor, ya que es fuerte, voy a ver, te repito, es difícil, los viajes. Tú mismo dijiste el dinero que uno cobra en Liga Menor no es el mismo que cobra en Grandes Ligas. Y como tú lo dijiste, es difícil, puede llegar a Grandes Ligas allá y lucir mal. Y puede ir un chamito de que siempre está en Liga Menor y poncha a cualquier caballo que vaya a ser un Rija de Grandes Ligas. De verdad que es algo de doble filo. Tienes que estar preparados físicos y mentalmente para afrontarlo. ¿Sabes qué? Yo noto que eres una persona con una gran calidad humana, ¿verdad? Y también eres un hombre que proyecta muchas cosas. ¿Has pensado después del béisbol qué viene en tu vida? Mira, sí, quiero disfrutar mucho en familia, ya que parte de mi vida se la ha llevado este negocio y quiero de verdad darle tiempo de calidad a la familia, ya que estando aquí perdemos muchas cosas de compartir con los hijos, de la familia. Y de verdad que me veo en una playa por allá por Caripito disfrutando de lo que logré en el béisbol. Y después veré, después veré, me encantaría ser manager, me encantaría ser un manager de este negocio, pero todo a su tiempo. Claro, bueno, ya finalizando la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo. En esta institución, por ejemplo, bueno, tienes a Keiver Ruiz, donde está Israel Pineda también, está Henry Blanco, está Gerardo Parra también en la gerencia. ¿Cómo es ese ambiente entre venezolanos, entre latinos también? Mira, siempre es bueno tener un paisano de tu lado. Y más en este caso como Henry Blanco, un hombre que ha estado toda su vida en el béisbol, tenerlo aquí a este nivel nos ayuda muchísimo, ya que siempre te está hablando claro lo que es, lo que viene, lo que tienes que hacer. Y son pocas las personas que a este nivel quieren ayudarte, ya que todo el mundo quiere estar donde tú estás, ¿me entiendes? Y de verdad tiene a Henry, a Keiver, de verdad que siempre uno se mantiene como en familia y sabe que la arepa está aquí al lado. Bueno, ya la última pregunta, que más que todo es una petición. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos esos niños que sueñan con llegar a Grandes Ligas? Mira, que sigan trabajando, que nunca se rindan, de verdad que si no pueden con un equipo, hay muchos más equipos que te están viendo, que siempre se levanten con las mismas ganas de luchar y que tengan presente que tienen una familia que depende de ese sueño también y que, mira, tiren para adelante y que nunca se rindan. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, aquí tuvieron a Grandes Ligas y el de Maro Vargas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por traerlo. Soy el periodista Abel Flores, acreditado para cubrir el desbol de Grandes Ligas desde Colorado para el mundo y te invito a seguirme en mi cuenta Amantes del Béisbol 2021, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas, informes, reportajes, comentarios exclusivos de nuestros peloteros Grandes Ligas de Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico, Panamá. Un contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna otra plataforma, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No esperes el noticiero de la noche. No tienes que leer la noticia del día de ayer. En esta plataforma multimedia te brindamos toda la información. Amantes del Béisbol 2021.